¡Hola! Bienvenidos a este su canal Novedades Miss Jazz, es un gustazo tenerlos nuevamente por aquí. Para quienes no me conocen, yo soy Jazz y al día de hoy les estaré mostrando estas 5 chulísimas ideas para decorar esta Navidad muy al estilo mexicano. Están preciosas y hay para todos los gustos, bien coloridas, más sobrias, bien delicadas y vamos a aprovechar todas esas esferitas viejitas que tengamos tiradas por ahí o que ya no querramos o que se han despintado con el tiempo y queremos darles nueva vida. Estas ideas te van a encantar y quédate a ver cómo las hicimos y vamos a comenzar. Para nuestra primera idea necesitamos cambaya, una esfera que ya no utilicemos, mecate, un molde de cartón, este mide 23 centímetros, aguja e hilo, tijeras y para comenzar vamos a retirar esto un momento. Tomamos primero la medida de nuestra esfera, esta mide 22 centímetros, basados en esta medida es que vamos a recortar nuestro círculo, este ya mide 23 centímetros, me cubre perfectamente bien la circunferencia de mi esfera y lo que voy a hacer es tomar mi tela, voy a asegurar mi círculo a la tela con alfileres, ya que lo tengo asegurado tomo mis tijeras, aquí ya tengo mi círculo, ahora vamos a tomar nuestra aguja e hilo y vamos a hacer este hilván para que no se deshile la orilla, ponemos de forma inclinada la aguja y cosemos. Ya he terminado de hilvanar todo mi costalito, así me ha quedado. Ahora solo voy a tomar mi esfera y retiraré el capuchón que tiene en la parte de arriba, de este modo. Esto nos tiene que quedar bien al centro y tiramos del hilo para cerrar bien la costura. No vamos a cerrar todo el círculo, hay que respetar el espacio que dejamos aquí del capuchón. Para cerrar solo hay que hacer un nudo, cortamos el sobrante. Vamos a terminar de decorar esta chulada. Miren que preciosa nos ha quedado, muy colorida, preciosísima. Y para terminar de decorarla le voy a poner esta bonita nochebuena en el centro, colocaré un puntito de silicón y aquí vamos a pegar nuestra nochebuena, que se me hace divina. Aquí en México hay una gran variedad de nochebuenas, todas bien hermosas, muy coloridas. Para nuestra segunda idea estaremos utilizando nuevamente de estas esferitas que ya no necesitamos. Vamos a cortar cinco triángulos en diferentes colores. También estaremos ocupando cuadrados de papel china. Estos son los colores que más nos gusten. Nuestros triángulos tienen que quedar más o menos de una medida, que se puedan pegar a nuestra esfera. En este caso yo estoy utilizando unos que miden 11 centímetros por 7 centímetros y medio. Tomaré un poco de silicón. Empezaremos a pegar por la parte de abajo. Ya he terminado de armar nuestros conos. Así han quedado. Aquí ya tengo lista mi esfera. Retiraré nuevamente el capuchón. Y yéndome de esta línea divisora que tiene aquí estaremos pegando los conitos colocando silicón en esta parte. Ya que tenemos así nuestra esferita voy a pegar mi capuchón para que esto no se safe. Aquí ya tengo listos unos cuadrados de papel china. Estos miden 8 centímetros por 8 centímetros. Vamos a tomar algunos y con unas tijeras de corte ondulado estas son de papel. Voy a cortar un círculo. Ya nos ha quedado algo así pero si ustedes no tienen tijeras de corte ondulado pueden tomar su papel con las tijeras normales y hacer algunas onditas. Ya tengo listo todo mi papel china voy a tomar una hoja la cual doblo a la mitad de nuevo a la mitad y ahora solo voy a doblar los laterales voy a aplizar un poquito voy a repetir lo mismo con todos los demás y los estaremos pegando con la pistola de silicón a nuestra esfera rellenando todos estos huequitos vacíos nos vamos acomodando en el orden que más nos guste hasta terminar de rellenar toda la piñata como pueden ver amigos ya he terminado de colocar todo el papel a la piñata así nos ha quedado cortamos un poquito las puntitas para que podamos introducir nuestro papel china de este modo y para las tiritas necesitamos recortar dos rectángulos de 25 centímetros por 10 centímetros de papel china el cual voy a doblar a la mitad una vez que está a la mitad lo voy a doblar nuevamente a la mitad ya que lo he doblado a la mitad tomo el cúter y por donde está el doblez voy a cortar junto a estas dos partes y vamos a doblar sin llegar hasta donde está nuestro primer doblez vamos a dejar una pestaña de un centímetro o un dedo aproximadamente y vamos a hacer pequeños dobleces separamos separamos nuestro papel de aquí nos salen para dos puntas esto lo doblamos a la mitad de nuevo a la mitad una última vez a la mitad y torcemos que nos quede bien apretadito esto ya lo podemos introducir por la punta de nuestros picos de la estrella y así de bonita nos ha quedado esta segunda idea y vamos para la tercera para esta bonita idea ya tengo aquí mis plantillas vamos a utilizar fieltro verde o del color que más nos guste y vamos a tomar nuestra plantilla y con un bolígrafo marcamos todo el contorno vamos a recortar dos piezas iguales ya tengo listas mis dos piezas de fieltro en las que vamos a trabajar también tengo lista una aguja con estambre para bordar y solo vamos a realizar algunas estrellitas estas decoraciones son preciosas para navidad porque aquí en México nos agrada todo lo colorido con mucha vida somos muy festivos esto queda precioso ya he terminado de bordar así nos ha quedado solo voy a poner el bordado en una de las caras de nuestro cactus vamos a poner esto a un lado por un momento para realizar para realizar el pompom que va en nuestro cactus junto con el asa de arriba para ello voy a utilizar estambre pueden utilizar del color que más les guste y voy a utilizar esta tarjetita de plástico que ya no utilizo esta mide 8 centímetros y medio por 5 centímetros y medio y estaremos dando 20 vueltas alrededor de la tarjeta para realizar nuestro pompom corto el sobrante podemos utilizar este tipo de tarjetitas que ya no utilizamos o un pedacito de cartón vamos a dejar esta tirita larga corto el sobrante y voy a realizar un nudito por la parte de arriba que nos quede bien ajustado bien apretadito retiramos tomo mis extremos sobrantes a los cuales les voy a introducir una cuenta de madera para ayudarme voy a utilizar una aguja ya han pasado ambos estambres voy a terminar de dividir esta parte voy a tomar otro pedacito de estambre de este modo hago una orejita y lo voy a colocar de este modo para realizar un nudo franciscano voy a atorar con mi dedito gordo y voy a dar varias vueltas alrededor voy a dar todas las vueltas que considere necesarias de este modo aprieto bien corto y voy a introducir este sobrante por este ojal voy a tomar estas dos partes juntas y voy a jalar la tirita con la que con la que empecé mi nudo de este modo tiro muy bien hasta que el nudito quede por dentro de todas estas vueltas que dimos recuerden este es un nudo franciscano voy a retirar voy a retirar esta parte y emparejo que nos queda así parejito ya tenemos listo nuestro pom pom voy a tomar otro tramo de estambre aproximadamente 15 centímetros voy a hacer un nudo ya tenemos lista el asa y nuestro pom pom para que nos quede algo como esto tomo nuevamente mis piezas de fieltro voy a colocar un poco de silicón en la parte trasera y pegaré esta tirita de mi pom pom de este modo que cuelgue un poquito y voy a pegar también la parte de arriba junto a ambas piezas y comenzaré a coser toda la parte de arriba para que me sea más fácil rellenar tomo hilo y aguja he metido el hilo por dentro para que el nudito me quede por dentro junto todo bien y vamos a dar puntadas de ojal de este modo vamos a procurar que sean puntadas pequeñas entramos por la parte de atrás pasamos el hilo por enfrente y jalamos de nuevo pasamos la aguja por detrás el hilo para enfrente y jalamos por detrás pasamos el hilo por enfrente y volvemos a jalar así así vamos a coser toda nuestra pieza ya he cosido hasta este punto voy a tomar un poco del cron siliconado del que utilizamos para las almohadas hasta que tenga un relleno firme así vamos a rellenar toda nuestra pieza hasta terminar por último voy a pegar esta florecita de fieltro y así de bonito nos han quedado nuestros cactus podemos combinarlos en diferentes tamaños y diferentes colores y vamos para nuestra cuarta idea para comenzar voy a utilizar esta esferita que le voy a cambiar el color quitaré el capuchón voy a utilizar un palito para que pueda pintar con calma mi esfera estaré utilizando de esta pintura también podemos utilizar pintura en aerosol voy a dar dos manos dejaré que seque tomaré un pincel liner y pintura acrílica y voy a dibujar unas líneas y estaremos realizando unas pequeñas equis así por toda la esfera hasta terminar para nuestra esfera vamos a trabajar en nuestra maceta para ello ya he cortado estas tres piezas en foamy también lo podemos hacer en fieltro vamos a comenzar poniendo un poquito de pegamento al centro de la pieza más grande para ubicar esta tirita que será el borde de nuestra macetita ya que esté bien ubicado terminamos de pegar ya que hemos pegado el borde voy a cortar el sobrante de esta parte voy a colocar un poco de pegamento en esta orilla juntaremos las dos piezas una vez que ya secó la pieza voy a poner más pegamento en este borde para pegar mi círculo de este modo y me quede como macetita ya que tenemos lista nuestra macetita vamos a verificar que nos quede perfectamente nuestra esfera y para darle un poquito más de detalle y no quede así sencillo voy a utilizar un pincel biselado tomo un pincel biselado pintura café y daré sombra en el borde ya tenemos lista la maceta la esfera también solo vamos a colocar un poquito de pegamento en esta parte colocamos la esferita del lado que más nos guste con la pistola de silicón vamos a hacer primero cuatro divisiones simulando las espinas de este modo hacemos una gotita levantamos hacia arriba una gotita y hacia arriba si no nos ha quedado bien marcado nos podemos auxiliar de un palito de bambú y antes de que seque completamente levantamos para que esto nos quede como piquitos de este modo y como les decía vamos a hacer primero cuatro líneas repetimos levantando los piquitos y ahora hacemos líneas en medio de estas para finalizar la decoración pegamos una flor de fieltro también le pegaré este mini corazón de fieltro puede ser de foamy o fieltro en la parte de la maceta también le estaré poniendo esta cintita aquí en México lo conocemos por mecate hago un pequeño nudo y así de bellas nos han quedado estas esferitas las podemos poner con el estampado que más nos guste vamos a tomar pintura acrílica de los colores que más nos guste un pincel plano vamos a pensar con nuestra esfera como ven ya está algo dañada en esta ocasión voy a dibujar un corazón recuerden que estamos usando pintura acrílica vamos a darle dos manos vamos a esperar a que seque la primera mano enseguida le colocaremos una segunda mano para que no quede tan translúcida la pintura y esto cubra muy bien todas estas imperfecciones ya que lo tenemos así con el mismo cabo del pincel vamos a pintar unos puntitos a la orilla esto va a simular un encaje toma un pincel liner y pintura acrílica blanca voy a tomar un lápiz y haré el siguiente dibujo amarillo pincel redondo relleno todo lo que marqué sombreamos pincel angular pintura acrílica naranja pincel angular pincel angular pincel angular m pincel angular ¡Gracias! 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 Como ven así nos ha quedado la chulada de este día está preciosa miren como nos han quedado las florecitas los puntitos aprovechando estas viejas esferitas para darles un toque más moderno colorido para desestresarnos un ratito ustedes pueden colocar la figura que más les guste el mensajito que ustedes quieran comentenme aquí abajito cual les gustó más que les pareció este video no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y compartir este video eso me ayudaría muchísimo nos estaremos viendo a la próxima bye bye